Ladies and Glen Tumann, Pazpys y Pazpys. Desde Colombia, recibamos al hombre más sexy, al hueco más famoso y divertido de América Latina, el comediante del pueblo, el showman de Colombia, Suso al Pazpys. Buenas noches. Que ahí me matan. Buenas noches. ¡Ay, esto que es el tío tan berrasco! ¡Arriba! Aquí en el Movistar voy a improvisar, la gente de seguro va a gritar, porque yo caja los pondré a tirar. ¡Y los de atrás! ¡Y los del frente! ¡Y los del lado! ¡Toda la gente! ¡Buenas noches! ¡A de sus ojos, show! ¡Buenas noches! ¡A quién? ¡A de sus ojos, show! ¡Así con la mano! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A de sus ojos! ¡Eso! ¡Señora, colabore! Todo lo que pagamos en este Movistar para que usted no colabore, señora. ¡Buenas noches! Oiga, ¿y ahora cómo me bajo vida verraca? ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Producción, producción! Estas ideas que se le ocurren al director. ¡Gracias, gracias! ¡Qué más! No estoy, pero, más contento que Kik Kardashian en un quirófano. ¡Feliz! ¡Gracias, gracias, hermosas! ¡Gracias! Quedaron muy bien operadas ustedes. ¡Muy bonita! ¡Un aplauso para la gente de Logística! ¡De producción! ¡Ay, hombre! ¡15 años! ¡15 años cambian muchas cosas! Hace 15 años yo era un artista de menor talla. Ahora soy talla XL. Lo único que tengo de hace 15 años es este churumbelo y este sombrero que ha durado más que bailar con una fea un mosaico. Un mosaico. Una vez con la feita, maldita sea, ¿cuándo se acabará esto? Y el DJ, vamos con el remix. Hace 15 años descargábamos música con Ares. ¿Quién estuvo Ares? Ahí bajábamos canciones y virus. ¿Quién hace 15 años se iba a imaginar que Tron sería presidente? ¿Que Duque sería presidente? ¿Que Petro sería presidente? Y veanme, les colé. Un saludo para Petro atrás. ¿Están se le dando el hijo de Petro? Ah, viniste, Nicolás. Igual yo no lo crie. Hace 15 años... No, no, no. No digan que usted es hijo de Petro, hermano, que después dicen que Petro tiene más hijos que Diomedes. Entonces, no, no, no. Oye, hace 15 años... Teníamos algo que llamaba Blackberry. Levanten las manos que tiraron Blackberry. ¡Esa es mi gente vieja! ¿Cómo sonaba el Blackberry? A ver, ponedme efecto de cómo sonaba el Blackberry. ¿Ese es el Blackberry de quién? ¿De Amparo? No, 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 mi hijo. No, no, Blackberry, el Blackberry. Ah, sí, 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 sí. Ese era un teléfono semi-inteligente. Debe estar el pelado en la casa. Oiga, hermanito, tú es nuestro Blackberry. O sea, es como medio inteligente. Hace 15 años usted no pedía WhatsApp, sino el PIN. Usted dice, ay, dame tu PIN. A mi hermanita le pidieron el PIN. Y después el pan. Y ahí tiene su niño. No, no, es que ella tiene una panadería, hombre. Espérate, los que llegaron... Estas no son horas, mi amor. Estas no son horas. Se perdieron la entrada magistral. Si ustedes son de Madelena, tienen que salir desde las 2 de la tarde. Pero... No. Hace 15 años uno era feliz tomando fotos con un megapixel. ¿Cómo eran las fotos de hace 15 años? Les digo, los que tienen gafas, los que tienen gafas, quítenselas. Miren a lo lejos. Así eran las fotos de hace 15 años. Que hagan más voz rosas que de marquilla de calzoncillo viejo. Hace 15 años la comunidad LGTBIQ asterisco, solo iba en LG. Esos días 15 años, para acá le han metido gente como un berra. Otros 15 años y completan el abecedario. Yo cada rato digo, ¡otra letra! No, no, pero es verdad. Porque hace 15 años uno podía hacer chistes de todo. Ya hoy en día, no se pueden hacer chistes de una hormiga, porque la hormiga se siente agredida. No se le puede dar a una hormiga madera, porque de pronto se siente agredida, porque ella se auto percibe como un comején. Hace 15 años se podía hacer chistes de Parkinson. Ya uno pues cuenta un chiste de Parkinson y uno tiembla del miedo. El que le entendió, le entendió. Debe estar más dios. ¿Cómo así? Boba, pues, eh. Bueno, sí, sí. Que derraman un banano. Bueno, sí, ya. Eso lo editan, eso lo editan. En estos 15 años, hemos tenido también, poneme ahí tristeza, hemos tenido tragedias, desastres naturales, tsunamis, terremotos, la pandemia del COVID, Maduro sigue en Venezuela. Todo ha sido un desastre. En estos 15 años, Caracol ha sacado 87 versiones de Sintetas No Hay Paraíso. RSN repitió 857 veces Betty la Fea. Eso sí lo editan, eso sí lo editan. Eso sí lo editan. Que me echan, que me echan. Hace 15 años, murió Michael Jackson, el rey del pop. Ustedes no sabían, hace 15 años ya se murió. Debe estar la viejita. Hace ya 15 años. Y ya oía el rey del pop, dicen quién es. Que es que Bad Bunny. Ah, es que el rey del pop es que Bad Bunny. Aunque los dos se parecen. Sí. Bad Bunny... Ay, hombre. Uno recuerda a Michael Jackson y le da un nudo en la garganta. Y Bad Bunny canta como si tuviera un nudo en la garganta. Con la sola neurona que le queda. Eso también lo editan, eso también lo editan. El que hoy es bachiller. Hace 15 años estaba en preescolar. El que hoy maneja Uber. Hace 15 años estaba graduándose de la universidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí lo van entendiendo. ¡Ah! Debe estar una señora para allá. Yo todavía no he podido con el del Parkinson. No lo he podido entender. Que en un solo temblor con ese chiste. El que hoy es politisco. Hace 15 años estaba limpio. Hace 15 años uno hacía el ridículo borracho en las fiestas. Ahora lo hace en TikTok y en sano juicio. Hace 15 años Samuel Moreno prometió el metro para Bogotá. Pero solo alcanzó a hacer un carrusel. Hace 15 años Francia no tenía helicóptero. Iván Duque era flaco. Miguel Baroni era gordo. ¿Ustedes lo han visto? ¿Ustedes lo han visto cómo está Miguel Barón? Yo le digo, ay Dios mío, va por su tercera quimio ya, qué pecado. ¿Con quién estará andando que le metan proteínita a la vida, hombre? Pobre Miguel. Pero gran actor. Un aplauso para Miguel Baroni, hombre. Gran actor, Pedro el Escarmoso, lo mejor. Hace 15 años Jennifer López solo se había casado 37 veces. Hace 15 años Falcao no sabía preparar tetero. Hace 15 años Carol G solo tenía 18 añitos. Era una bichotica. Tenía el color natural. No como ahora que parece desjuagado con tusi. Hace 15 años peso pluma no sabía cantar. Ahora, bueno, no todo cambió, no todo cambió. Por eso el decreto de hoy es... La ola, la ola, la ola, la ola, la ola, la ola. Eso. Vale, vale. Señora, usted no me está colaborando con la ola. Ah, fijo es una cortesía. Señora, ¿qué le cuesta hacer así? Es mochita, pues saque la lengua, señora. Vea, la ola, la ola, la ola, la ola, la ola. Eso. Obligado, obligado. Obligado cualquiera. ¿Cuál es el decreto de hoy es...? No, tranquilos, está llegando en diferido. Mil cosas se han transformado. En 15 años de visda. Los gustos y la comida, el tamaño del mercado. Vivimos más conectados y celulodependientes. Ha cambiado el medio ambiente. Pero hoy vivo emocionado. Lo único que no ha cambiado es el amor por mi gente. Bienvenidos a Desusos. Otra vez, bienvenidos a Desusos. Eso. Ya vengo, chao, chao. Voy pa'l estudio, voy pa'l estudio. Chao.